Bueno amigos, muy buenas noches, estamos ya pues a través de Ego TV con el resumen del partido entre el club atlético juvenil frente al equipo del Olimpos. Aquí viene el primer gol, aquí viene el gol del jugador Cataña, miren se descuelga, rompe la trapa de los hay y define de una forma exquisita, como un verdadero profesional. Miren, nuevamente la jugadora se reitora, enfrenta al arquero y convierte en un gol para el equipo del club atlético juvenil, que pues habría el triunfo con este verdadero golazo. Debemos tomar muy en cuenta que son jugadores pues de tradición, jugadores que se han venido formando en el club atlético juvenil. Aquí viene la segunda, la segunda del equipo del club atlético, miren como se descuelga nuevamente y solamente la cachetean, miren, rompe la trapa de los hay, avanza unos pasos, gana en velocidad al defensa y la cruza al costado contrario del arquero. Así se ponía el 2 a 0, aquí solamente estamos viendo los goles del club atlético, hasta ese momento pues estaba empate el equipo del Olimpos frente al equipo del club atlético. Miren, ahí está Ney, levanta ese balón, nadie pudo meter la testa, ahí está el jugador Lenin Navarrete, aquí le pega de tiro libre, viene el arquero, casi por poquito se mete al ángulo ese gol. Miren, como le pega el estilo brasileño, con mucha clase y el arquero ya estaba ya entregado ya en ese tiro libre. Nuevamente aquí otra jugada del club atlético, levanta ese balón, la quiere meter al ángulo pero Ulises Navarrete estuvo por ahí con un paso de más. Aquí viene otro golazo, miren, de derecha, fulminante, de afuera del área, sin perdonar el jugador del club atlético, marca la tercera, miren. Pica ese balón y el jugador pues, el arquero, ya se venía ya vencido frente hacia atrás ya sobre el jugador del club atlético juvenil. Ya eran tres goles que marcaba el club atlético y ese pues era el gol del desempate. Realmente viene el club atlético, sigue jugando, miren, manda a correr al jugador Cataña, se saca uno. Miren, el Ude al primero y estaba despejada la cancha, le quiere pegar pero desarticulado ese balón. Pero seguía insistiendo el club atlético juvenil, ya tenía tres goles a su haber, requería más goles. Ataca el equipo del Olimpo, el único gol que nosotros pudimos registrar con nuestras cámaras de Ego TV. Miren, se queda sembradito el arquero. Vamos a ver cómo es la jugada, pasa a la media cancha, engaña, levanta esa pelota, rompe la trampa del offside. Había una confusión entre los dos defensas y por la mitad hace el gol el equipo de Olimpo. Así terminaban los 45 primeros minutos, pero continuaba atacando el club atlético juvenil. Aquí viene, miren, el jugador Cataña. Se mete al área, el Ude al primero, le hace una galletita al segundo y casi señores marca un gol. Normalmente es digno de ver. Miren cómo se saca la marca de dos jugadores. Saca el tercero, se deja llevar en la marca, hace la pausa, enfrenta al defensa, le hace una galletita. Y al segundo lo quiere el Ude y el arquero estuvo ahí presente. Qué jugada del jugador Cataña, el número 18 del club atlético juvenil. Seguía atacando el club atlético juvenil, dos jugadores contra uno. Viene esa marca, qué falta tan horrible señores. Esa fue una falta garrafal del jugador del Olimpo. Miren, había ganado muchos metros el delantero del club atlético, pero miren, intercepta al defensa. Lamentablemente el jugador del club atlético juvenil tuvo una fuerte lesión en su rodilla. Aquí vemos la jugada, se escapa, se adelanta unos metros y guía el defensa de una manera muy brusca. Entra ahí, sobre todo a dañar la humanidad del jugador. Aquí hay que tomar en cuenta que no son jugadores profesionales, que son jugadores que cada fin de semana se encuentran para hacer fútbol. Un fútbol netamente recreativo. Eso hay que tomar muy en cuenta que, por favor, la Liga Barrial, que se juegue con jugadores, con árbitros de línea. Para que puedan mirar con más claridad esta falta. Seguía atacando el club atlético, era el segundo tiempo. Otra jugada, señores. Aquí pues salía desde la mitad de este delantero que se descuelga y que tiene esa facilidad de ganar las espaldas a los defensas, ¿no? Miren aquí, nuevamente, gana las espaldas. El huda el primero, se saca la marca y, miren, parecía que le iba a pegar al balón de una. Pero miren, se saca el alquero y la calcetea nuevamente. Gol para el club atlético juvenil. Ahí marcaba el cuarto o quinto gol, ¿no? El cuarto o quinto gol del partido. Miren nuevamente, juega las espaldas del defensa. Ahí pues no había brusquedad del defensa. Este quiso quitar de una forma correcta. Pero el jugador sabe cómo resolver. Con una calidad bárbara, define este jugador del club atlético. Quien pues hay que seguirlo de cerca porque es un jugador que tiene mucha clase. Y está pues dando o prestando su contingente al club atlético juvenil. Así marcaba el cuarto gol el club atlético juvenil. Y venía uno más o dos más. Aquí miren, esto es una verdadera pinturita. Enfrenta a los tres, están salidos, el arquero salido y gol. Como la clava, miren, vamos a ver. Elude la marca, están tres jugadores que quieren cubrir. Más a lo contrario es el cortina y ve el arquero que estaba salido. Y levante ese balón. Nuevamente para todos nuestros amigos televidentes que son hinchas del club atlético. Miren, se saca a los tres, levanta a ver. Levanta la pelota y le coloca. Justo donde debe estar el gol. Miren, ahí festejando frente a los hinchas, frente a los jugadores. Ahí está en pantallas Ulises de Navarrete. Quien es el legendario jugador del club atlético. Que estuvo, pues, pisando el gramado del estadio olímpico Zambito Albornoz. Ahí una respuesta del club olimpo. Pero el arquero estuvo para atajar ese gol. Seguían las jugadas y este es el último gol, ¿no? Miren, ya casi entregado el equipo del olimpo. Más mente se descuelga Catania por el extremo izquierdo. Se lleva la marca. Están cuatro contra dos. Y miren, solito entra. Tuvo la confianza. Vio el panorama despejado. Y miren, cuatro jugadores contra dos. Y hacen el Dream Team del fútbol. A dos toques dentro del área. Y convierte el que sería el último gol. Y miren aquí una... Un llamado a atención para los jugadores que se estaban queriendo golpear entre jugadores del mismo equipo. Así es que el Atlético ganó. Y se hace de los tres puntos en esta Ligas Barriales.